Hola chicas, buenos días, tardes o noches, tengan ustedes, mi nombre es Gladys, como ya vieron en el titulo me van a estar acompañando hoy a quitar mis adornos de navidad y el arbolito Bueno, disculpenme si no les había grabado, pero estuve un poco enferma, ahorita al final del video les voy a platicar de que me enferme, porque no quiero ponerlo aquí para que mi intro no quede muy larga Entonces al final del video les voy a estar platicando, por si no les interesa esa parte, pues ya para que corten el video Antes de empezar con el video chicas, quiero decirles algo, es que quiero desearles que hayan tenido una navidad muy muy bonita Este, pues la mía, pues ustedes saben, fue algo triste, no les grabé porque estaba aquí mi hermana Y como ustedes saben, ya se los he platicado, ella no sabe que, que grabo videos, el, y este, y el 31, si No les grabé porque ya, ya andaba enferma Y toda esa semana, pues si estuve algo enferma, de hecho todavía ando enferma, ahorita estamos a 6 de enero Y este, todavía ando un poquito mal, pero ya es, ya casi nada También para desearles un feliz año, ojalá que todas sus metas se hagan realidad Este, sobre todo les deseo muchísimo, que tengan muchísima, muchísima salud Ya teniendo salud chicas, ya lo demás, pues depende de nosotros mismos Pero también pues que todas sus metas se les hagan realidad Yo tengo, me puse 3 metas este año Yo sé que la primera, pues va a sonar así ya muy trillado Pero pues voy a intentarlo, quiero bajar de peso Este, lo voy a echar todas las ganas, no lo prometo, pero lo voy a intentar Y la segunda es, pues el canal, echarle ganas en mi canal Quiero hacer videos bonitos para todos ustedes Que se me vengan muchas ideas de videos Y pues la tercera es, no fallarle a mi mamá chicas Seguir yendo una vez por semana a llevarle sus flores Y pues a seguirle echando ganas con mi familia chicas Se haría con el video chicas Si les gusta, recuerden darle like, suscribirse Y pues empezamos Bueno chicas, pues como ya vieron en la intro Este, ahora pues voy a quitar Voy a empezar a quitar ya todos los adornos de navidad Lo primero que voy a estar haciendo va a ser quitar esto de aquí Y lo voy a poner acá en mi barra Para poner todos los adornos del pino Todos los que están aquí, los de los cojines Aquí en la mesa Para ya después traer todas las cajas Y ya guardar todo Entonces va a ser lo primerito que voy a hacer Chau, 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 chau Y ya está. Miren chicas, alpinito lo primero que le voy a quitar, ya van a ser los billetes, ¿se acuerdan que se los puse? Este, pues ya, vamos a quitarle todos. Acá hay otro de 20, acá hay uno de 50, creo que ya son todos. A ver, voy a ver. Yo le había puesto uno de cada denominación, nada más me faltó el de 1000, pero no lo conseguí. Este está el de 500, 200, el de 100, 50, 20. Y mi sobrina le había puesto uno de 20. Y pues ya, va a ser lo primerito y pues esto es a guardarlos. Y ya para gastarlos. Y ya para gastarlos. Y ya para gastarlos. Y ya para gastarlos. Ya terminamos de quitar el arbolito. Ahora de estas partes de aquí, pues es muy poquito, nada más voy a estar quitando las campanitas. Miren, ya volví otra vez con las flores. Las campanitas, estas creo que las voy a dejar, no estoy segura todavía, acá tengo más. Este, porque pues estas no son de navidad necesariamente, entonces yo creo que las voy a dejar. Aquí en la mesa, pues aquí se voy a quitar todo, no voy a dejar ya nada. Y pues ya, ya casi terminé, que fácil, fue más difícil poner todo. Déjenme entonces quitar todo lo de ahí afuera. ¡Suscríbete! 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 Miren chicas, pues aquí está ya todo lo que tengo que guardar. Este, pues es todo esto, ya me voy a ir por las cajitas en las que van. Todo esto, lo que es el mantel, estos dos cojines, los voy a dejar afuera para lavarlos y luego ya los guardo. Bueno, esa cajita no la voy a guardar porque la voy a estar usando en la nueva decoración que voy a poner, que ahorita les voy a mostrar. Y, pues ya todo esto sí, hay que guardarlo ya. Déjenme, voy por las cajas para ya, este, estarlo metiendo en ellas. Ya saqué las bolsas donde van, las cajas, y se me hace que ahora sí me van a estar faltando cajas, ahorita vean dónde lo pongo. Yo no tengo orden, guardo como sea, lo único que sí es el pino, lo guardo en su caja, y en la misma caja del pino guardo las lucecitas y las esferas. Van en esa, ya todo lo demás lo meto en donde quepa. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¡Suscríbete! 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 Ya guardé todo, chicas, ya no quedó nada de navidad. Este, ahorita lo que voy a hacer va a ser limpiar la mesa porque, pues quedó toda llena de brillitos y cositas del arbolito. Esos ahí los voy a dejar porque ahorita los voy a usar, pero no van a ser esos los que van a estar, ahorita les enseño. Y pues voy a dar una barriguita y una trapeada porque quedaron muchos brillitos y cositas así del arbolito. Entonces, va a ser lo que voy a estar haciendo primero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminé chicas, ya puse la hierbita en donde va, esta malla obviamente la tiene mis gatos, porque si no la tuviera chicas si se pueden subir y se la comen, osea si no tiene eso a mi no me duran. Pero pues no siento que se ve tan fea, osea la malla y pues la plantita esta muy bonita. Y aprovechando que ya me la traje para acá, voy a aprovechar para ya ponerle su abono, este es el que utilizo, ahí se ve. Este es nada mas para plantas que tienen flor, que llevan flor, este es la cuna de Moisés, no se porque tiene mucho que no me daban flores, espero que ya empiece a dar florecitas, porque hojas, de hecho si se vuelven a mis videos anteriores, este la van a ver. La tenia aquí mismo y no estaba así, osea se puso muy bonita. Y pues les digo, le voy a poner este, le voy a poner, aquí tengo agua y eso es lo que voy a hacer. Ya, ya está grabando. Para esta chica se le pone mas o menos lo de dos cucharadas por plantita, entonces miren, aquí tengo mas o menos lo que son dos cucharadas y la voy a estar poniendo, no en la raíz, se pone así en la orilla de la maceta. Y así se la voy a poner toda, son dos cucharaditas por maceta, acuérdense. Y este es muy, es muy bueno y es muy barato, lo venden en una horrera y cuesta como 40 pesos, entre 30 y 40 pesos, es muy barato. Y les rinde un chorro, yo tengo muchas flores y ya tengo como un año con él. Y pues le voy a poner ya, ya le voy a poner el agüita. Y listo. Miren, para, para aquí para la mesa, como les dije voy a volver a estar usando la cajita que usé para lo de navidad. Voy a estar usando estas piñas que también las tenía ahí. Eh, voy a usar estas tres velas, también ya las tenía. No sé si voy a usar estas piedritas. Son como color cremita o voy a usar estas blancas, no sé, o voy a usar las dos. Ahorita vean. Y esas no estoy segura de si las voy a utilizar. Son de las, ya ven que yo compro flores naturales. Este, me ponen de esas y esas, aunque estén secas, se ven súper bonitas, miren. Creo que este se llama ramo de novia, abuelo de novia, algo así. Y este, cuando se secan también de todas maneras se ven muy bonitas. Es que lo que quiero hacer es, porque aunque ya no estemos en fiestas decembrinas, pues sigue siendo invierno. Entonces, quiero poner que se vea como de invierno todavía. No lo, no quiero poner aún de primavera. Y pues yo creo que con esto lo, se puede hacer. Que creo que sí va a quedar así como un estilo romanticón. Aunque los cojines van a desentonar un poco, ahorita los van a estar viendo. Pero pues fue lo que compré. Y este, estos con muy poquito dinero, chicas. Estas, esta yo la hice. La cajita esta, ya tengo un montón de tiempo con ella. A veces la quito, me aburré. Y pongo otro adorno. Estas pues ya les conté que me las vendieron bien baratas por 50 pesos. Estas ya eran como 100. Estas me costaron a 10 pesos en la ahorrera. También ya tengo un montón normal con ellas. Y estas me costaron como a 30 pesos cada bolsita. Pero pues de estas ya le he bajado. Eran muchísimas. Este, entonces con muy poquito dinero, chicas. Y podemos arreglar muy bonito. Miren, entonces déjenme ver cómo va a quedar. 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 no me gustó como se ve así tan separado de las velas las florecitas así que lo que voy a hacer va a ser amarrárselas con este hilo no sé cómo se llame ay no pues no sé cómo se llame también me costó bien barato me costó 40 pero son veinticinco metros ya lo he usado para un montón de cosas y aún tengo mucho y 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 aquí en la mesa de centro solamente voy a estar poniendo esta canasta con estas bolas que no sé cómo se llaman esa yo también las hice con esas estas las hice con el hilo que les mostré de las velas con el que amarré las florecitas con ese las hice son bien fáciles nada más inflan un globo al tamaño que quieran que quede la bolita y luego van metiendo el hilo por este pegamento con agua y lo van enredando en el globo y este ya lo dejan que se seque un día más o menos y lo voy a revientar en el globo y ya queda así quedan las bolas entonces solamente voy a poner esta y a los lados le voy a estar poniendo estas bolitas digo estas piñitas bueno ahorita las acomodo de todas maneras ahorita les voy a mostrar como queda ya todo terminado voy a ver si así me gusta sino ahorita a ver que le pongo y aquí chicas este no estoy segura de si dejar ahí mis flores o ponerlas en la cocina de hecho yo todavía no quería comprar flores este las iba a comprar hasta primavera nada más que la señora que me vende las flores para mi mamá las que le pongo en el panteón este ya conoce mi carro y como siempre voy con ella ya me hace un osea ve mi carro y me empieza a hacer el ramito de mi mami y luego me hace el de mi el de mi casa este miren ya abrió esta estaba cerrada no me había fijado que ya había abierto bueno entonces les digo que nada más ve mi carro y me hace el el ramito y pues ya me da vergüenza decirle que no lo quiero entonces este no sé si dejarlas ahí o ponerlas en la cocina ahorita voy a ver acá arriba si voy a dejar todo tal y como está me gusta como se ve nada más ahorita voy a acomodar bien esa hierbita en esta cajita pues la voy a dejar aquí esta cajita la voy a dejar ahí porque aquí es donde guardo todas mis este son las gotitas que se le echan a este al difusor de aromas es son las esencias son los aceititos tengo muchos de diferentes olores también tengo cera de esta que se derrite y huele bien rico entonces como pues aquí tengo el difusor aquí voy a dejar esta cajita no la voy a mover les platico que esas fundas pues no me agradaron mucho ya las voy a dejar porque pues ya las compre las estuve comprando por mercado libre me salieron muy baratas a 150 si me gustan pero no me gustan para lo que quería lograr ahorita este me gustan más así como para otoño para primavera porque son colores son colores muy vivos pero pues ya las tengo ya las voy a dejar así chicas amigos y ¡Gracias! Ya lo único que voy a hacer Va a ser que voy a recoger ya todo El tiradero que hice aquí en la cocina De pues donde anduve recogiendo Y aquí lo único que voy a poner Va a ser un frutero Y ahorita les muestro ya como queda todo Pues así es como estuvo quedando chicas La verdad a mi si me gustó mucho Pues los cojines al último La verdad si me agradaron Ya como se ve todo en conjunto Esos solecitos me los estuvo regalando mi hermana Y me gustaron mucho como quedaron Las flores al último si las puse en mi cocina Ahorita las van a estar viendo Y pues espero que les haya gustado mucho chicas Lo hago con mucho cariño Y pues a mi si me encantó chicas Bueno chicas como les decía No les había grabado nada Porque me enferme Este no sé si recuerdan que en el último video Que les grabé Les dije que iba a ir con el doctor Les platiqué que me dijo Que sospechaba que traía un quiste en el ovario derecho Este entonces Y que probablemente traía Infección en vías urinarias Y pues me tomé el tratamiento que me dio el Eso fue el 21 El 24 Todavía andaba bien Me sentía bien Este de hecho fue el 24 26 28 29 El 29 Fue cuando me empecé a sentir mal Me dio una infección vaginal A causa de De la Infección en vías urinarias Y pues yo sé que Pues este Chicas Todas hemos pasado en algún momento por eso Las que no pues Lo van a pasar Es algo muy común que nos dan las mujeres Bueno Si pues O sea es una enfermedad común de las mujeres Este A mi gracias a Dios tenía yo 5 años Que no me he dado una infección vaginal Y pues les digo Las que Pues les ha dado Saben lo que es Chicas Es Es una incomodidad horrible El ardor al Al orinar Este Ay no no Este fue horrible Mi El 31 Este si de plano ya no aguantaba Me ardía Muy muy feo Y El Siguiente día No El día primero Me fui Ya con el ginecólogo Me revisó Me hizo la sonografía Que les dije Que me había mandado a hacer el doctor Gracias a Dios no traigo nada No traigo quistes Este En la matriz Me dijo que traigo unos míos más muy pequeñitos La traigo un poco agrandada Pero me dijo que no es algo que me vaya a dar Este Problemas Ni a corto Ni a mediano plazo Pero me dijo que tal vez Alargo así Pero pues no me voy a esperar Chicas Ya lo platiqué con él Lo platiqué con mi esposo Y decidí Que me voy a quitar la matriz El día me dijo Que no Pues que no había No hay un gran cambio Este Cuando no tiene una matriz Porque yo pues Yo la verdad Yo no sabía Si sabía Pero pues Había Tenía dudas Chicas Por decir de Oigo mucho que dicen Que baja el libido sexual Él me explicó Que no es verdad Que el libido sexual Está El 80% En la mente Entonces También Pues de Que te llega más rápido La menopausia Y todo eso Me dijo que no es verdad Porque los ovarios Son los encargados De Producir las hormonas Entonces Si Pues decidí Quitarme la matriz Este Pues nada más Hay que echarle Dinero al cochinito Porque Pues iba a salir Algo carita Porque Yo tengo seguro Tengo IMS Pero pues no En el IMS Necesitas tener Algo así muy grave Ya para que Te la quiten Y pues no Les digo Yo no me quiero esperar A que Dios no lo quiera Pues vaya a hacer algo Que ya Ponga en peligro Mi vida Entonces pues no Mejor de una vez Espero Espero Y si los planes No salen Que para abril Este me esté operando Abril o mayo A más tardar Me esté operando Ya Y Pues si Este espero Que Que si salgan Los planes Porque Pues no 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 quiero esperarme Y Pues ya Pero ya ahorita Ya me siento Mucho mejor Me dio Este Un Antibiótico Es algo fuerte Me dio También Ah Me dijo Que traigo El intestino Muy inflamado Y me dio Para desinflamar Y pues ya Ahorita O sea Descanse Muchísimo Desde Antier Este Ya me siento Muy muy bien Ya Pues se me Quitaron Todas las molestias Y Pues les digo Me siento bien Ya Ya ahorita Lo único Es Que me dan Un poquito De cólicos Todavía Me imagino Que sigue Sigue siendo La infección En Veas Urinarias Pero ya Es muy poquito Ya no es Como lo traía Y este Y pues les digo Por eso No les había Grabado Chicas Disculpenme Ya me voy a Poner Activa Este Espero Seguir bien Mientras me Sienta bien Aquí me van A ver Y pues Espero que les haya Gustado este video Chicas Si les gusto Ya saben Denle like Suscribanse Y nos estamos viendo En un siguiente video Adios chicas